Hola chicas, espero que estéis súper bien al igual que yo, mi nombre es Charlotte para los que no me conozcan Y en el día de hoy les voy a estar haciendo un video haul de chicas plus size, un plus size fashion haul Este, yo sé que a muchos de ustedes les gusta porque lo veo en los analytics y eso, así que así hacerlo Este, y sí, pero antes, antes de empezar este video quería dar las gracias a todos ustedes por sus comentarios Por sus mensajes privados, por el video anterior Y chicas, yo realmente valoro y me di cuenta de muchas, de las fieles seguidoras que tengo Que más que seguidoras son amigas mías Se han votado con los mensajes privados, este, positivos y eso para mí vale mucho Este, y sí, por otro lado, este, les escribí comentarios sobre, o sea, les estaba escribiendo los comentarios Pero me di cuenta que no sé qué pasa en YouTube Que les contestaba por el celular y cuando me metí a la computadora no se veían Así que si no les he contestado, no se preocupen, yo les voy a contestar Es que, no es que me he hecho la chiva loca, por si acaso Pero nada, voy a comenzar ahora con el haul Lo primero que les quería mostrar son estas gafas Estas gafas me encantan Ustedes no van a adivinar cuánto me costaron Me costaron un solo dólar, es tan sucia Este, en Wish Y me encantan, no son el estilo de todo el mundo Pero les dan un toque como que súper cool a un outfit Por un dólar en Wish Está buenísimo, por ahí yo las he visto súper costosas Y yo no voy a gastar más de lo que yo sé que puedo conseguir Porque, honestamente, yo me considero una Smart Shopper Me gusta comprar inteligentemente, y sí Y nada, por otra parte, hablando de accesorios Este, me encantan los gorritos Y más para invierno Porque, este, siento que Como que le dan ese toque personalizado a un outfit Así que me encanta mucho este Que lo conseguí, una tienda que se llama Doll's Kill Y me gusta que, como que parece a Selena Y no sé, lo, les voy a mostrar una camisa que me encanta Y que me la voy a poner con esto, porque me encanta Este, y es negra, como que De cuero de mentira Y sí, me encanta Me fascina Costó súper económica Y este gorrito también, que es como un beret Que es como el print que tengo yo puesto Y, aunque, honestamente, por algún Yo creo que fue Jonathan El que me dijo que parece una Strawberry ¿Tú me dijiste que parece una Strawberry? O algo No sé, después me lo enganché y dije Este, no sé, como que parece una Strawberry o algo Pero no me importa Es leopardo y rojo Y se ve cool Me gusta el leopardo Yo amo el leopardo, ustedes lo saben Así que sí Hablando de accesorios, mis amores Yo, cada Season Este, Fossil Yo soy como partner de Fossil Este, y siempre ellos me envían Dos o tres piezas de la nueva colección De la Season Y ahora viene Primavera Así que ellos me enviaron Bueno, yo le elegí Este, esta cartera Que me encanta Porque es blanca Eh, tiene una buena estructura Cabe en bastantes cositas Este, la puedes usar así Como que So, no sé si es No sé si es el término correcto Pero, anyway Este, lo puedes usar así Aunque yo no soy más así Muy ladylike O whatever Y, este, de Crossbody Que es la manera en la que yo pretendo utilizarlo Es que la cartera Y los accesorios de ellos son bien buena calidad O sea, de buena calidad Eh, quizás cuesta un poquito más Pero Es una buena inversión Y vale la pena Porque no vas a tener que comprarte como tres carteras al año Así que Yo creo que vale la pena Me encanta Y está perfecta para Primavera Bueno, mis amores Pasando con ropa Este, yo hace como dos o tres semanas Vi, por cierto Todas estas cosas son bastante económicas O que las conseguí en especiales Y no me las compré de cantazo, por cierto Este, hace dos o tres semanas Estaba viendo en Forever 21 Una especial que ellos tenían Que era como que 40% Este, free cheap y algo así Y vi Y yo estaba antojada En unos pantalones de leopardo Pero que fuera este estampado Y que fueran anchitos Y encontré estos súper económicos Y me encantaron Este, son tipo palazos Son anchitos en la parte de abajo El estampado de leopardo No se ve barato Súper cheap o lo que sea A pesar de que fue económico Así que Me encanta Porque me encanta combinar Este tipo así como de estampado En verdad me encanta Combinar el estampado de leopardo Con lo que sea Me encanta Pero me encanta Con camisas con gráficos Así que Ese es el plan que tengo Y me encanta Me fascina El precio original era 28 dólares Pero yo creo que pague 10 Si no se oí Si no me equivoco Así que sí Y me encanta Forever 21 Estos tenis Son imitación de los Converse Y honestamente los Converse Cuestan económicos 35 dólares Que en verdad no están tan caros Este Pero Los que a mí me gustan Hay unos que me gustan Que son bien llamativos Son amarillos chinitas Pero cuestan casi 100 dólares Y yo ni loca Voy a comprar eso Este Así que Vi estos por 4 dólares Y yo tengo unos tenis blancos Que les he dado una paleta Así que Para cambiarlos Pues dije Déjame comprar esto Pero Aunque dicen 12 dólares Me costaron 4 Pero Eh Vi que No están bien hechos Así que Creo que van a ser Un poco incómodos Pero no esperaba mucho Me la 4 dólares Así que voy a ver Como Que tal Pero Por otro lado En A mí me encanta Urban Outfitters Urban Outfitters Tiene como accesorios Súper lindos Y todo Este Entonces estaba viendo la página Y vi estas Zapatillas Moods O lo que sea Que son como negras Me encantan Son peluditas Este Y las tenía en crema En gris Y me costaron 4 dólares Y en free shipping O 5 dólares Free shipping Y son súper cómodas Y Como que No la podía dejar pasar Y están súper lindas Creo que la voy a usar mucho Para primavera Porque No sé La encuentro linda Ahora Esto yo me lo compré Y ya ustedes Muchas la han visto No solo hace 2 o 3 videos Anteriores Sino que En el blog Compartí Si me sigues por Instagram También Pero lo quería mostrar Porque Yo creo que Esta ha sido una de mis Favoritas compras Que yo he hecho Hace mucho tiempo Me encanta Este coat O jacket Este Es peluito Fox fur Si se dice así Rojo Es llamativo Es llamativo Llamativo Top of the moon Este Me encanta Este jacket O coat Porque es llamativo Es vibrante Es rojo El rojo a mi me fascina Así que Si Me encanta Y Va con mi personalidad Así que lo compré Y lo compré en venta Este Y si Me encanta Me fascina Está perfecto Para ahora Aquí en Roday Ha estado en la temperatura como que en los 50 O sea que ha subido y está un poco más caluroso De lo normal Pero hoy me abogó así que yo sé que le voy a estar Dando pelas a esto porque Yo no sé, hay gente que está comprando muchas cosas Para primavera, pero en mi caso Yo no voy a ponerme Trajecitos dentro de mucho tiempo Porque el frío está pelu, así que Sí, me encanta Otra cosa que me encanta Es esta t-shirt que es de la misma Tienda de los gorritos Que se llama DollSkill Y esta me fascina porque es de Selena El gráfico, a mí me encanta utilizar Este tipo de camisas con Que si el pantalón de leopardo, el abrigo rojo Quizás no es para todo el mundo Y aclaro, este tipo de ropa No es para todo el mundo Aclaración Es mi estilo y a mí me encanta Mezclar prints y todo eso No soy muy tradicional En general Así que sí Y sí, esta me encanta, me fascina La chica en la página Lo estaba combinando específicamente Con un abrigo así rojo Pero el abrigo era súper costoso Así que cuando yo oí esto Yo dije, no, yo lo tengo que usar Porque me encanta la combinación de colores Se ve diferente, interesante Así que sí Después vi este tipo de camisas En Route 21 Así como a 3 o 4 dólares Yo pagué un poquito más Pero me encanta Y me encanta Selena O sea, ¿a quién no le gusta Selena? No es Selena Estos pantalones me acuerdan muchísimo a Selena Son de Buhu.com Estas son las cositas que compré en Buhu Con sorpresa, solamente tres cosas Y estos pantalones No sé si ustedes pueden verlos Son como de cuero de mentira Pero son como anchitos Y abajo Tienen una campanita Un volante Súper lindo Son súper cómodos Y estaba buscando pantalones Que fueran como que la versión cómoda De leggings Pero yo no quiero utilizar leggings Utilizo leggings Que sí para hacer compras Cosas así súper cotidianas Pero quería algo más Con estilo Que fuera cómodo Porque yo pago por comodidad Así que yo encontré esto Me enamoré Y les voy a dar una pela Y me encantan Súper cómodos Súper lindos Y me costaron como 9 dólares Así que Sí, y del mismo estilito Tengo otro que les voy a mostrar ahora Este es igualito Que el otro Pero es rosado Es rosado, rosado Y me parece que está perfecto para primavera Tiene unos volantes en la parte de abajo Está súper lindo Y sí, súper cómodo Que es lo que les estaba diciendo Yo pago por comodidad También conseguí esta camisita Que me encanta Dice I'm confident Yo soy segura Y me encanta todo el tipo Así de camisa casual Que tiene gráficos O palabras Cosas así positivas No solamente me levantan el ánimo a mí Yo siento que se ven súper lindas Con cosas como esta Así que Por eso la Este Compré Igual fue Creo que 9 dólares Esto también fue Embujo Y sí Me encanta Por último Fui al Navy Y conseguí estos pantalones De hacer ejercicio A un dólar con 97 Así que Los compré Habían dos o tres cosas Este Si a ustedes les gusta All Navy Les recomiendo que vayan Porque tienen unos especiales Brutales Así que Sí, vale la pena Y mis amores Básicamente Este ha sido el video haul Del día de hoy Espero que les haya gustado Si te gustó Dale like Sígueme por Instagram Que soy súper activa CharlotteBeaFab Y también por el blog CharlotteBeaFab.com Para que veas cosas Que sí Mi rutina de cabello Y cosas que escribo Este Tanto en inglés Como en español ¿Ok? Así que sí Mis amores Besitos Gracias por su apoyo Y nos vemos pronto En el próximo video Chao Chau Chau